Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a la trinchera digital Colombia, en donde se expresan todas las ideas liberales y se defiende de la democracia. Un saludo muy especial a toda la audiencia que nos acompaña en Colombia e Iberoamérica. Por estos días festejamos el Día Internacional de la Mujer y qué mejor celebrarlo, haciéndole un reconocimiento a todas las mujeres que se han destacado en diversos ámbitos, como lo han hecho nuestra invitada de hoy. La doctora Elda Patricia Correa, bienvenida y es un placer tenerla con nosotras, doctora Elda. Gracias Alejandra por tu invitación y por ese inmerecido homenaje y un saludo muy especial a todos los que nos acompañan en la trinchera liberal desde la trinchera digital. Así es. Bueno, la doctora Elda es abogada penalista con más de 20 años de experiencia, con fortaleza en el ejercicio judicial como juez de la república y magistrada de la sala penal del Tribunal Superior de Antioquia. Experiencia en que han permitido el conocimiento y el manejo de las decisiones al interior de los órganos colegiados y con las dinámicas que son propias. Bueno, lleva 10 años de ejercicio como fiscal, aportan al conocimiento sobre la técnica investigativa y el amplio manejo de los sistemas penales internos. También ha estado en el sistema con tendencia inquisitiva y sistema mixto con tendencia acusatoria. En la búsqueda de la permanencia de creación e intercambio de saberes ha desempeñado en la docencia también universitaria en pregrado y posgrado, en programa de derecho y especialmente en derecho penal. También fue procurador delegado ante la Corte Suprema de Justicia para la casación penal y fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia. En la actualidad se desempeña como presidenta de la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Antioquia y bueno, su hoja de vida causa una gran admiración porque en Colombia no es fácil llegar hasta donde hoy ha llegado la doctora Alda Patricia. Gracias Alejandra. Bueno, sí son muchos años de experiencia que han permitido recoger grandes cosechas de trabajo, de dedicación, de esfuerzo y esperemos no haber pasado inútilmente por ese ejercicio profesional. Claro que no. Que haya significado algo para la gente. Claro. Bueno, doctora Alda Patricia, ¿cómo prefiere que la reconozcan? ¿Como magistrada? ¿Como juez? ¿Como académica? Bueno, yo prefiero que me reconozcan como una mujer que ha trabajado y que continúa trabajando por un país más justo, para hombres y para mujeres. Desde distintos frentes, o sea, desde la judicatura, desde la fiscalía, desde la procuraduría, desde la docencia, desde todos los frentes que podamos alcanzar. Entonces, no me, no quiero que me identifiquen con un solo rol, a no ser el de una mujer, siempre en la labor, siempre en la brecha. Bueno, así es, doctora Alda. Bueno, y en el trabajo académico, en materia de género, ¿cuál ha sido la línea de investigación que ha dirigido? Bueno, yo inicié un trabajo de investigación en 1984 con una compañera de estudios, la hoy doctora Fra María Ochoa Domínguez. Fue una investigación que hicimos de corte criminológico sobre estereotipos femeninos y la influencia en la criminalidad. Luego, para 1986, realicé una investigación sobre los efectos de la pena privativa de la libertad en la vida familiar, laboral y social de las mujeres reincidentes. Como docente en sociología jurídica y luego en la introducción del derecho penal en la Universidad de Medellín, hice siempre énfasis en la necesidad de hacer enfoques diferenciales entre el fenómeno de lectivo y en varios cortes de las maestrías de derecho penal, tanto de la Universidad de Medellín como de la Universidad del SINÚ, he servido los módulos de análisis del delito con perspectiva de género. He realizado múltiples participaciones en capacitaciones con ONU Mujeres, con USAID, con la Secretaría de la Mujer de Medellín y Antioquia, con la Personería de Bogotá, tanto en capacitación de jueces, fiscales, secretarios de despacho, inspectores de familia sobre violencia de género, también a funcionarios del CTI sobre investigación de feminicidio. Tengo una publicación en la revista del Colegio de Jueces y Fiscales de Antioquia sobre un análisis de la mitología griega, el artículo se llama Temis y lo femenino en la administración de justicia, que refiere cómo desde las narraciones míticas se puede leer el despojo que se hace a la mujer del poder de la palabra en el área pública y la necesidad de trabajar entonces hombres y mujeres por un mundo más inclusivo. He sido formadora de la Escuela de la Judicial en perspectiva de género y he presentado ponencias en diferentes encuentros y congresos de jueces o fiscales o de líderes y lideresas sociales en trabajo de violencia de género. Bueno, es un tema que últimamente ha estado muy complejo en Colombia y bueno, en el mundo entero, además con todo el tema de la pandemia, que todo este tema se agudizó más, ¿no? Entonces, tienes una amplia experiencia en este tema y esperemos que realmente la justicia poco a poco empiece como a dar como eso, esos resultados que tanto se esperan. Bueno, lo que pasa es que la problemática es muy grande, es de muy vieja data, lo que pasa es que hoy por hoy las mujeres denuncian más, tienen más acompañamiento, entonces eso hace que en la medida en que hay una mayor demanda del aparato de administración de justicia, pues también haya mayor complejidad para el trabajo y el análisis de la situación. Y lógico que la pandemia influye, el encierro, la pérdida de empleos, la presión que se pone en las relaciones interpersonales en este tipo de situaciones, pues agudizan crisis familiares que ya venían latentes o hace que sean más recurrentes los episodios de violencia contra la mujer, porque eso no surge en un solo episodio, es un continuo que va creciendo cada vez más. Así es. Bueno, recordémosle en la audiencia algunos de sus más reconocidos aportes en materia de género como derechos humanos y derecho penal. Bueno, cuando fui juez penal de circuito, tuve la oportunidad de proferir sentencias contra autores de casos específicos de violencia contra la mujer, de manera particular cuando fui juez penal del circuito con funciones de conocimiento en Itagüí. Por ejemplo, conocí el caso de un homicidio de una mujer por su esposo quien la mata a puñaladas porque la encuentra en su casa lavando el patio vestida de short, vestida de pantaloncitos cortos. La tesis de la defensa y entre ellos el pastor de la iglesia donde asistía el homicida es que este hombre estaba defendiendo los preceptos divinos y estaba cumpliendo con la obligación de reprender a su esposa por lo que consideraba la utilización de una vestimenta inmoral. Y entonces por eso le da muerte con puñaladas. Como procuradora delegada ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, se sustentaron varios conceptos en pro de los derechos de la mujer. De manera particular, un caso que fue muy sonado y sigue sonando en Colombia, que es conocido como el caso Viñas, es decir, el homicidio que generó un empresario de moda en Barranquilla en contra de su esposa que era diseñadora. En este caso, en la casación, tuvimos la oportunidad de sustentar la necesidad de hacer visible las circunstancias en las cuales se le dio muerte a esta mujer y que no era un crimen por amor. A ella no la mataron por amor, la mataron en un caso de un continuum de violencia. En la casación 41-457, por ejemplo, que ocurrió antes de que se profiriera la ley Rosa Elvira Celis, o sea, la ley 1761 del 2015, que consagró el feminicidio como un delito autónomo, presentamos un concepto favorable que fue acogido por la Sala Penal de la Corte para que se declarara feminicidio un homicidio agravado. En ese momento, la causal de agravación del numeral 11 del artículo 104 del Código Penal decía que era feminicidio o que era un homicidio agravado la muerte de una mujer por el hecho de ser mujer, pero no especificaba claramente qué entender por eso y las circunstancias que permitían calificar así el homicidio agravado. Entonces, en ese concepto que fue acogido por la Corte, se precisan claramente las condiciones de un feminicidio. Porque es que es muy importante, cuando la sentencia judicial oculta el verdadero motivo del homicidio de la mujer, que ese homicidio se inscribe en un caso claro de violencia de género. Cuando eso se oculta en la sentencia, cuando eso no se dice, se está revictimizando a la mujer, se calla su voz, y la voz de esa víctima tiene que llegar al proceso, no solo por boca del apoderado de las víctimas, o por la familia de las víctimas, sino como responsabilidad de la fiscalía. Y se debe ver reflejada en la decisión judicial. Para que no sigamos acogiendo en los tribunales la tesis de que esos delitos son crímenes por amor. Y viene muy al caso entonces, en este momento, las palabras de un pequeño versito que dice, a ti, que dices la justicia, mi vida trunca, no te deje muda. Amor, no fue mi victimario. Si tal declaras, me condenas al olvido, y solo quedan a la vera la certeza del dolor y un cuerpo muerto. Entre otras, también presentamos un concepto en la casación 38-103 ante la corte, para sustentar que las lesiones causadas a una mujer en el marco de violencia de género, no son delitos vagatela. Así que no es posible prescindir de la aplicación de la pena, porque se considere que no hubo daño a esa mujer. En la casación 39-232, rendimos un concepto sobre violencia de género en el marco del conflicto armado, en defensa de mujeres víctimas de sometimiento a vejámenes especiales por parte de los actores armados, en ese caso, águilas negras. También conceptuamos sobre los derechos de las niñas víctimas de violencia sexual, incorporando además los criterios sobre protección reforzada de los derechos de las niñas, en caso de que no se repitan los juicios, y se anulen los procesos, porque eso revictimiza a las niñas. Así es. En la casación 34-494 rendimos un concepto sobre que no existe responsabilidad de la víctima ni consentimiento tácito en delitos de acceso carnal abusivo de una mujer en estado de inconsciencia por ebriedad. Y una casación de mucha repercusión, sobre todo en el mundo médico, fue la 41-246, en donde se hizo una mastectomía total bilateral a una mujer y la tesis de la defensa era que no existía deformidad física ni se había causado ningún daño a esta mujer a quien se le amputaron sus senos por un error en el diagnóstico del patólogo. La tesis de la defensa era que se trataba de una prevención del cáncer y que toda mujer después de los 40 años, pues lo que debía era hacerse una mastectomía, así que no se le había causado ningún daño. Se argumentó en el concepto de casación que fue acogido por la corte que había una violación al deber de cuidado del patólogo ante un error inicial del cirujano que no marcó la muestra histológica señalando claramente el cuadrante del seno de donde se había sacado la muestra. Y muchos otros conceptos, eso daría lugar a una conferencia completa, pues el que son muchos años de experiencia, Alejandra. Con muchos los que no se conocen, que muchas veces no son mediáticos, pero bueno, ustedes digamos que conocen eso a diario y qué bueno de verdad tenerte aquí en este programa pues para que nos cuentes de toda tu experiencia y los que has tenido que vivir en todos estos años. Y bueno, hablando un poco de la JEP, que estos días ha estado en boga todo el tema de la JEP, quería hacerte una pregunta. En el conflicto armado, la mujer recibió la parte más cruel y despiada en épocas de violencia. El cuerpo de la mujer fue utilizado como campo de batalla en el conflicto armado en Colombia. Y en esta línea, ¿cómo abordas el tema de género en la justicia transicional, especialmente desde la JEP? Bueno, lo primero que hay que aclarar es que no es una problemática específica de Colombia. En todas las guerras, en la mayoría de las guerras, sobre todo en las irregulares, los cuerpos de las mujeres son campo de batalla. Y entonces es necesario en nuestro proceso hacer visibles los casos de violencia contra la mujer, tanto desde la Comisión de la Verdad como desde el Tribunal Especial para la Paz. Se deben construir por esa JEP casos con la suficiente fuerza y enfatizar el análisis del conflicto armado interno con perspectiva de género. Pues todos los actores armados violaron mujeres para desplazar población civil de áreas de disputa, para retaliación frente a miembros de los grupos contrarios, para leccionar a la población, o por simple demostración de fuerza frente a esas mujeres. Pues el cuerpo de esas mujeres es territorio de guerra o es territorio de paz según sea enfrentado o según sea respetado. Pero es muy importante, Alejandra, que no se nos olvide que hay una inmensa zona de silencio en los delitos de violencia sexual en la guerra. Y es el de los hombres víctimas de esa violencia sexual a interior de los diferentes actores armados. Eso es una verdad dolorosa y silenciada en nuestra guerra y en las guerras del mundo. Yo considero que es necesario obtener el reconocimiento por parte de los actores armados de esos graves crímenes. Pues de no serse así, yo pienso que no podemos guardar silencio y habrá que recurrir a la justicia internacional. Pues esos casos de violencia sexual contra la mujer en el marco del conflicto armado o con ocasión del conflicto armado son graves crímenes de guerra y pueden y deben ser juzgados por la justicia penal internacional si se guarda silencio por la justicia interna. Así es. Bueno, vamos con otra preguntita. Fuera del conflicto, ¿figuras como el feminicidio dan cuenta de la violencia de género? Sí, Alejandra, el feminicidio es el máximo punto de un ascendente de violencia contra la mujer. Cuando se mata a una mujer por el hecho de ser mujer se la mata porque se la cosifica. Y acuérdate que frente a las cosas ejerce derecho de dominio y el mayor exponente del derecho de dominio es acabar con la cosa. Entonces matar a la mujer que se posee es la máxima demostración de poder, pero no es la única forma en la que se demuestra la violencia de género. Aparte del feminicidio está lo que conocemos como violaciones, es decir, el acceso carnal abusivo. También son violencia de género la violencia en el marco de las agresiones intrafamiliares o las lesiones personales agravadas por el hecho de ser mujer, ya no en el contexto de una vida familiar, sino por fuera del contexto de la vida familiar. El acoso sexual, el acoso laboral por razones de género, la violencia económica a la que someten muchos padres, muchos hermanos, muchos esposos o muchos hijos a sus hermanas, madres, abuelas, esposas. Casos de violencia institucional, por ejemplo, en la atención médica, como lo es más la maniobra de Cristeler, que consiste en presionar de manera enérgica en el fondo del útero al momento del parto, sin importar a qué altura está la cabeza del niño en el canal de parto. Esa maniobra está prohibida en la mayoría de los países europeos, pero se sigue usando en forma generalizada en Colombia y en toda América Latina. Es violencia de género también la mutilación genital, o sea, la ablación clitórica, que aquí, por ejemplo, entre nosotros se sigue practicando por algunas comunidades, como la embera catío, o que ha sido reintroducida de manera clandestina por grupos cada vez más crecientes de ortodoxos islámicos. Es violencia de género, así muchos digan que no. Los piropos, o lo que pudiéramos llamar acoso verbal ocasional, en la calle, por ejemplo. También son violencia de género los tocamientos ocasionales que sufren las mujeres en los sitios públicos, en el transporte público, con el llamado arrimón que te hacen cuando vas sentada en un transporte público o estás de pie y el pasajero de atrás se arrima para tocarte indecorosamente. Todos esos son casos de violencia. Se ve mucho, o sea, yo he sido víctima de eso también. Yo pienso que en el contexto latinoamericano no existe mujer que no haya sido en algún momento de su vida víctima de cualquiera de estos casos. Así es. Bueno, doctora Ela, pasando a otro tema, ¿cómo revertir esta tendencia o reivindicar a la mujer frente a esos hechos de violencia de género? Bueno, lo primero es que hay que hacer un gran trabajo de educación. No solo de represión, o sea, la represión es importante. El castigo del responsable es importante, pero más importante es trabajar hacia el futuro y solo podemos trabajar hacia el futuro con educación. Educación de las mujeres para que cada mujer se valore, para que conozca sus derechos, para que pueda ser independiente, ideológica y económicamente y no tenga que vivir una vida de sometimiento a situaciones de violencia económica o de violencia intrafamiliar o de violencia en el trabajo que no tenga que soportar porque no tiene otro medio de subsistencia. Pero también hay que educar a los hombres, adultos y a los niños para masculinidades no hegemónicas, en derechos humanos. Hay que educar a quienes ejercen autoridad, pues es necesario reconstruir entre todos y todas una sociedad con paradigmas y estereotipos no hegemónicos, de no dominación patriarcal, de respeto al derecho humano, de respeto a la dignidad de la otra persona. Eso es fundamental. Mientras no nos eduquemos con otros parámetros diferentes a la dominación, va a ser muy difícil superar estas situaciones de violencia. Así es. Bueno, doctora Elda, ¿qué tan competido resulta para una mujer llegar a niveles que ha llegado en Colombia, tanto en la academia como en la rama judicial? Bueno, es difícil, muy difícil. Existe aún mucha prevención en las altas cortes a elegir mujeres como magistradas. si no se hace a través de un proceso mediado por un concurso de méritos, es difícil. Todavía se ven como actitud histérica y jesgada la jurisprudencia que pretende dar respuestas a situaciones de violencia de género. Aún existe mucha prevención de muchas mujeres en enfrentarse a procesos de selección para altos cargos de dirigencia porque el fenómeno del techo de cristal existe, es decir, existe incluso la autolimitación de las mujeres a aspirar a esos cargos. Entonces, claro que es muy difícil llegar a cargos directivos en el país. Así es. Bueno, ¿y cree que aún hay machismo en el gremio de la justicia y en la rama judicial? Claro, mucho. Hay comentarios machistas de corredor de reunión, hay reticencia como te decía de elegir en las altas cortes a magistradas mujeres en las salas de casación de la Corte Suprema de Justicia por ejemplo en donde hay 23 magistrados solo hay dos magistradas una en la sala laboral y una en la sala penal. Hay mucho sesgo todavía machista en el abordaje de casos de acoso laboral, de violencia intrafamiliar, de violencia económica por muchos jueces. Lamentablemente no en pocos casos. mujeres que ejercen el cargo mantienen parámetros de análisis machista. Así es, bueno. ¿Y cómo ha visto la gestión de la mujer en los distintos ámbitos en donde se ha desempeñado? Bueno, la mujer tiende a ser más responsable en sus labores académicamente muy seria, a pesar de que muchas mujeres cumplen una doble jornada, pues suman a su jornada de trabajo externo la segunda jornada de trabajo dentro del hogar. Sin embargo, yo sueño con un ideal que en un momento no muy lejano sea tan natural una mujer en un cargo directivo o de importancia que no haya que destacar como un motivo especial que quien ocupa ese cargo sea una mujer. Que no necesitemos leyes de cuotas. Que el género de quien ocupa el cargo sea algo completamente neutral. Que no genere titulares de prensa porque se designó una magistrada, presidente, juez, senadora, un rector de la universidad sea mujer. Yo creo que marcar esa situación contribuye a eternizar los sesgos de género. Los logros no se debieran tener que diferenciar por la entidad de género de quien ocupa el cargo. sino por la idoneidad académica, ética, por la hoja de vida, por la trayectoria de quien ocupa el cargo. Y debiera haber igualdad de niveles de competencia entre hombres y mujeres sin importar qué género tiene. Así es. Bueno, ¿y cómo ha visto el liderazgo de las mujeres frente de los gobiernos como ha sido el caso de Michelle Bachelet, Dilma Rousseff, Cristina Fernández de Kirchner, Violeta Chamorro en Nicaragua que puso fina al sandinismo? A ver, Alejandra, yo pienso que las mujeres como los hombres en el poder no son ajenas a fenómenos de corrupción, de desviación en el ejercicio de las funciones, de utilización de medios no democráticos para permanecer en el poder. No basta Alejandra con ser genéticamente o por identidad de género una mujer para que automáticamente se tenga una formación, una práctica no machista, no hegemónica, una práctica incluyente y se sea éticamente irreprochable. Un ejemplo por clarito, Margaret Thatcher. Era una mujer y nadie puede considerar que su ejercicio fue no machista. Así que cada una de esas jefes de Estado que tú me has mencionado merecen un capítulo aparte para analizar su gestión. Todas esas gestiones con aciertos y con desaciertos propios de la circunstancia política que cada una de ellas vivió y de su forma de enfocar el poder. Así es, bueno, y hablemos qué impresión le generó el liderazgo de Angela Merkel que se destacó no solo en Alemania sino en toda la Unión Europea. Bueno, a ver, Angela Merkel es un fenómeno muy particular pues ella ha pasado y ha hecho toda una carrera minimizando su imagen o minimizando el énfasis en que es mujer rehuyéndole a esa etiqueta de feminista. Ella nunca ha enfatizado en ese punto. Siempre ha actuado con mucha cautela, con mucha preparación, pudiéramos decir incluso que hasta con modestia frente al hecho de ser mujer con la ostentación de tantísimo poder político. pero lo que no podemos negar es que durante el gobierno de Angela Merkel cada vez más mujeres fueron ascendidas a altos cargos y desempeñan funciones políticas importantes en Alemania que hubieran sido impensables 15 o 20 años atrás. Y ese ascenso de mujeres a cargos de poder y de influencia en Alemania y en toda la Unión Europea no es coincidencia. Es una estrategia planeada y pensada. Y en mi criterio envían un mensaje muy claro al mundo político en todo el mundo. Que una mujer puede ocupar cualquier cargo no importa lo elevado que sea el cargo y la responsabilidad que tenga y puede ejercerlo igual de bien o de mal como cualquier hombre y plantea un nuevo modelo de inclusión como te decía arriba antes sin distinción por razones de género. El género no debiera ser un criterio de distinción a la hora de juzgar el desempeño bueno o malo ético o antiético de un gobernante. bueno y ya para finalizar ¿qué puede hacer el Estado colombiano para equiparar fuerzas y que la mujer no tenga que luchar tanto para lograr y alcanzar muchas de las cosas que ha logrado como en otros países que la mujer ya está en posiciones de gobernar en primer orden bueno en Colombia ya tenemos vicepresidenta tenemos ministras tenemos magistradas ahora en este momento tenemos procuradora general de la nación pues mujer les ha tocado difícil para llegar a esos niveles de desempeño entonces ¿qué crees que podría ser el Estado colombiano para equiparar esas fuerzas? bueno yo pienso que el trabajo no es solo del Estado el trabajo es de la sociedad toda sigue siendo difícil pero indudablemente cada vez son más las jóvenes preparadas para esos cargos que deben aspirar a ellos que deben marcar una diferencia cada vez debe haber más criterios objetivos de selección para los cargos por parte del Estado por parte de la empresa privada por parte de toda la administración a la hora de buscar las personas que van a ser candidatos a esos cargos pues no se trata de luchar en contra de los hombres o sea no estamos para excluir a los hombres de la esfera de lo público no podemos caer en propuestas de retaliación y de que ahora después de años de haber estado excluidas del mundo público entonces tiene que ser 100% femeninas esas dignidades ¿no? yo creo que es el momento en que reencontradas las dos mitades de la humanidad que habían por siglos caminado por rutas bastante diferentes trabajemos armónicamente en crear una nueva realidad en donde quepamos todas las personas sin distinción de género ok bueno doctora ya se nos terminó el tiempo pero quiero darte un espacio si quieres dejarle algún mensaje a las nuevas generaciones a las mujeres y más pues por este día representativo del día de la mujer bueno primero Alejandra agradecerte a ti por esta invitación y yo pienso que un mensaje no puede ser otro que dignidad las mujeres tenemos que ser dignas permanentemente en nuestro ejercicio luchar por la dignificación de la mujer en todas sus labores en todos los espacios educación educación para hombres y para mujeres para construir un futuro diferente educación en parámetros diferentes en arquetipos distintos y búsqueda incansable de la paz porque la paz no se consigue así por un acto de magia ni la paz ni la democracia se consigue por un acto de magia hay que trabajar en ella permanentemente porque siempre será susceptible de mejorar muchas gracias por ese mensaje y bueno a todos muchísimas gracias por habernos acompañado y nos esperamos en una próxima edición de la trinchera digital colombia chau me también la segur si no o no me no no la